Me cruzaste en mi camino, cual radiante mariposa Una siesta de ensueño, de mi inquieta juventud Y al tenerte ante mis ojos, tan divina y tan hermosa Desde aquel mismo momento, mi delirio fuiste tú En la brisa jugueteando, te posaba cerca mío Esperando que inocente, me acercara yo hasta ti Aumentaba de ese modo, mi locura de salir Por el ansia de alcanzarte y tenerte para mí Música Una tarde pude asirte, de tus alas brevemente Mariposa de ensueño, para darte mi querer Y la dicha tan hermosa, que gozamos tiernamente En la sombra del pasado, ahora miro penecer Hoy muy lejos de tu lado, solo añora aquellos días De floridas ilusiones, que no han de volver ya Mientras dicen estos versos, con dolor el alma mía El amor que ayer vivimos, era el sueño y nada más Música 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 Música